La acidez, toma Omepra Sol Mamey, Omepra Sol Mamey en tu farmacia favorita. Buena rapada amigos, ahora de parte de Junior Lake allá en el bosque de la derecha. Excelente la jugada, hay dos fuera en la entrada. Out fácil como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Guante de oro Junior Lake, esta temporada otra vez. Y jugando como usted mencionaba, en una posición que no es la habitual del capitán de la sección.